Una vez más la antropóloga Adriana Macías nos trae otro interesante tema, esta vez se trata del juego. Hoy les voy a hablar de un tema muy divertido, el juego. Seguramente ustedes han jugado montones de veces, algunas veces pues solos, otras veces con gente, pero también no solo jugaron de niños, sino también en la época adulta. El juego es una actividad que se fomenta o se impulsa para hacer vínculos entre personas. Generalmente en épocas prehistóricas o históricas se relaciona con la motivación a fomentar vínculos, a desarrollar otras habilidades como el orden, como la constancia, como aparte el fomentar vínculos de asociación. Y en ese sentido, pues bueno, podemos ver que el juego se practica desde épocas muy remotas, sin embargo no existen registros materiales de la época prehistórica, pero por asociación y comparación con poblaciones de chimpancés, pues se puede ver que el juego es una actividad que permitía preparar a los niños para la vida adulta, por ejemplo, para hacer actividades de caza, de recolección, de defensa o de protección. Pero, ¿qué juegos jugábamos? No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, juegos tradicionales de México como el Bebe Leche. Sin embargo, el origen de este juego no se considera netamente mexicano, se considera que era un juego que era un ritual de paso entre niñas, que fomentaba, por ejemplo, lo que era la constancia, la perseverancia, el orden, el cumplimiento de metas. Sin embargo, no es netamente mexicano, insisto. Había otro juego que consideramos también tradicional y que no es del todo tradicional como el trompo. Este viene, los primeros registros existen en Roma y hay otros países donde también se practica el juego del trompo. Lo que hace o que fomenta es el equilibrio, el enfocarse, el realizar, por ejemplo, constantemente una capacitación y, pues bueno, de esa manera, pues ejercitar la mente para retos mayores. Otro juego que es muy divertido y que seguramente han jugado en algún día de campo es el de costales. Generalmente pensamos que los únicos que jugaban eran los niños y no es así. Esta actividad se relaciona con las actividades agrícolas, por ejemplo, con los hortelanos que iban, llevaban sus herramientas, recolectaban frutos y con los costales, pues bueno, jugaban y corrían. Esta actividad se relaciona a la preparación del cuerpo también para el calentamiento. Aparte de la dispersión, pues bueno, permitía hacer, pues, otros objetivos, cumplir otros objetivos. El yo-yo también es un juego que nosotros los mexicanos pensamos que es tradicional, pero sin embargo se relaciona con poblaciones o con orígenes de Filipinas o Europa y prácticamente se cree que llegó a América por, bueno, por el comercio. Este juego, pues bueno, era relacionado más que otra cosa con actividades de caza. Era un instrumento que con la práctica se logró perfeccionar y hacer más eficiente. Prácticamente nosotros podemos jugar a muchas cosas y en la actualidad existen juegos que nos vinculan con nuestra historia y nuestro pasado o que nos retan a pensar. No sé si han jugado maratón en grupo y donde generalmente se corre o se juega contra la ignorancia. Pues los reto a seguir jugando y a preguntarse de dónde viene la tradición de los juegos que ustedes practican. Gracias.